Estoy cansado de ver miles de videos de personas sin experiencia o sin escrúpulos recomendando comprar aquí, comprar allá, la mejor inversión inmobiliaria en Miami. Pues, ¿cómo sabes tú que realmente esa propiedad de inversión es buena para ti? ¿Cómo sabes si lo que te están ofreciendo es realmente rentable? Bueno, acompáñame en este corto video y te explico. Existen dos conceptos por los cuales debería guiarte. El Cap Rate o Capitalization Rate y el ROI, Return on Investment, son dos métricas clave en la evaluación de inversiones inmobiliarias, pero se usan de manera diferente para evaluar la rentabilidad de una propiedad. El primero, Cap Rate, tasa de capitalización. El Cap Rate es una medida de la rentabilidad anual de una propiedad en relación con su valor actual o su precio de compra. Se usa comúnmente para comparar propiedades si tienen en cuenta financiamiento o los costos de adquisición y mantenimiento. ¿Cuál es la fórmula del Cap Rate? Es sencilla. El Cap Rate es el ingreso operativo neto, que le llamaremos NOI, entre el valor de la propiedad por 100. El ingreso operativo neto es el ingreso bruto de la propiedad, es decir, las rentas, menos los gastos operativos, mantenimiento, seguros e impuestos, pero no incluye el financiamiento, pago de hipoteca. El valor de la propiedad puede ser calculado en base al precio por el cual compraste la propiedad o al precio actual del mercado. Por ejemplo, si una propiedad tiene un NOI de 50 mil dólares y el valor de la propiedad es 500 mil dólares, el Cap Rate será 50 mil entre 500 mil por 100, 10%. ¿Qué quiere decir esto? Este 10% representa la rentabilidad que genera la propiedad en un año en relación con su valor de mercado. El segundo concepto, el ROI, que es Return on Investment. El ROI mide la rentabilidad total de una inversión incluidas las ganancias de capital y los flujos de caja. A diferencia del Cap Rate, el primer ejemplo, el ROI consiste en tanto los ingresos operativos como el financiamiento, hipoteca, y los costos iniciales de adquisición. La fórmula del ROI sería la ganancia neta entre la inversión total multiplicado por 100. ¿Qué es la ganancia neta? Es el ingreso total que obtienes después de restar todos los gastos, incluidos los costos de adquisición, financiamiento, mantenimientos y otros. Inversión total es la cantidad total de dinero invertida que incluye no solamente el pago inicial, que es el Dow Payment, sino los costos de cierre, mejoras, etc. Ejemplo, supongamos que una propiedad genera un ingreso neto de $15,000 al año y tu inversión total basado en el Dow Payment, costos de cierre, etc. fueron $100,000. El retorno de tu inversión, el ROI, sería $15,000 entre esos $100,000 que invertiste por 100, es decir, 15%. Este 15% es la rentabilidad total de la inversión sobre el dinero que invertiste. Finalmente, diferencia clave. El Cap Rate se enfoca a la rentabilidad de la propiedad en relación con su valor actual sin tener en cuenta el financiamiento. El ROI considera el retorno sobre el capital invertido, incluido financiamiento, costos iniciales, flujo de caja. El Cap Rate es útil para comprar propiedades de manera rápida, mientras que el ROI ofrece una visión más completa del retorno sobre tu inversión personal. Espero que tengas en consideración estos términos para tomar una decisión la próxima vez que alguien te diga, invierte aquí o invierte allá. Y si deseas invertir en Miami, ya sabes qué hacer, contáctame. Soy Rafa Jesús Solo, tu Real Estate Broker, aquí en Miami.